En este video vamos a ver como jugar con mandos bluetooth a juegos de la plataforma windows usando emuladores como mobox o darkos que son emuladores que ya hemos visto anteriormente en este canal, estos emuladores basicamente requieren de dos aplicaciones para funcionar una es termux y la otra termux x11, el problema de estos emuladores es que para poder jugar con mando necesitamos instalar una tercera aplicacion que se llama input bridge y esta aplicacion no se lleva bien del todo con los mandos inalambricos bluetooth como este que por cierto esta bastante bien puedes conectarlo al telefono de tres modos uno de ellos es modo xbox y otro modo nintendo pero ninguno de ellos funciona con la aplicacion input bridge voy a dejar una web en los comentarios donde vamos a descargar todo lo que necesitamos este es el proyecto que esta en hitup bueno pues abajo del todo tenemos acceso a la ultima version que es del 12 de mayo con los archivos que necesitamos vamos a descargar la aplicacion termux x11 con compatibilidad con xinput luego descargo este archivo .zip que viene con el instalador incluido y por ultimo este archivo apk que es una aplicacion instalo la aplicacion xinput bridge ok ya esta instalada luego descomprimo el archivo .zip en la carpeta download debe tener dentro un archivo .exe que de momento lo dejo tal y como esta sin tocar nada yo tengo ya instalado una version de termux x11 y la voy a cambiar por la que me he descargado puedes instalar esta version encima de la version que ya tuvieras instalada y si no te deja instalarla entonces tendras que eliminar termux x11 que tuvieras instalado en mi caso como es una actualizacion todos los valores de configuracion como la resolucion de la pantalla queda igual como estaba bueno pues abajo del todo en los ajustes tenemos estas dos opciones que tendremos que marcar esto sirve para que detecte el mando bluetooth la aplicacion xinput bridge que instale antes tenemos que darle permisos para que se muestre sobre otras aplicaciones activo la conexion bluetooth para emparejar el mando que queremos usar para jugar pulso en start service y este cuadro es un interruptor que cuando esta difuminado que casi no se ve deshabilita el tactil de la pantalla y habilita el control por el mando usb bueno pues inicio el emulador dark os y voy a instalar el driver que esta en la carpeta que he descomprimido antes aqui hay tres versiones de driver el antiguo el ultimo y la opcion de medio instala los dos drivers el antiguo y el ultimo aqui elijo una ruta de instalacion como el emulador dark os se puede instalar en cuatro espacios virtuales distintos aqui te da cuatro opciones yo elijo la primera opcion pues es en la que estoy ejecutando el emulador que solo tengo un espacio virtual y voy a elegir la opcion hibrida que instala los dos drivers el antiguo y la ultima version para comprobar que esta todo bien vamos al panel de control y en game controllers o mandos de juego en español aqui podemos ver que aparece este mando que emula ser un mando de la xbox activo el control por mando pulsando el boton y al pulsar algunas teclas debe aparecer por aqui la leva izquierda que le asigna las cuatro flechas y el resto de botones este mando como tiene varias opciones de conexion si activo la opcion gamepad nintendo switch tendria que salir de la emulacion y volver a entrar y aparece aqui reflejado en este modo que tiene una asignacion de teclas algo distinta en los juegos que he probado prefiero la opcion xbox gamepad muchos os preguntareis como se mapean los juegos bueno pues aqui no ocurre como en la aplicacion input bridge que tenia su propio mapeador aqui tendremos que ir a las opciones del juego que queremos jugar y mapear las teclas en el caso que se pueda mapear para que funcionen los juegos ya dice el desarrollador que debe ser compatible el juego con x inputs tambien he notado que algunos juegos debes iniciarlos en modo ventana y luego cuando ya estas en la partida lo pones a pantalla completa y ya puedes jugar con normalidad asi que dependiendo del juego puede tener algunos fallos ademas al momento de grabar este video no tiene compatibilidad con android 14 asi que esperamos que las futuras actualizaciones traigan la solucion a estos fallos asi que de momento solo recomiendo esta solucion si tu mando tiene la conexion bluetooth en el caso que tengas un mando por cable usa input bridge nos vemos en el proximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video